Ok, 8.35 minutos, Improvisto está acá con nosotros La señorita Yassi, mejor conocida como la Burriquita Y la Nadia María, la reina de Improvisto y del país Y del país y de tu vida, mi amor Eres la reina de mi corazón, Nadia María, quiero que lo sepas Tengo celos Yo cuando yo sea, bueno, pero gánate tu puesto, chica, recién No, pero ambas ¿Sabes por qué yo estoy aquí, Yassi? Pero ahora, quiero más, quiero más de esto Cuando yo sea grande, yo quiero ser como la Nadia María Yo como Yassi Yo estoy aquí por... No, no puede ser No escuchaste, pero dije por ti Y sonó aquí Oye, quiero ir al concierto de chino en la calle Yo también, por 70 palos, bueno No, chicos, pero esa es la más cara Pero es que ves que tú eres un amarillista asqueroso No, pero yo voy a puro bip Cuesta muy bien Me encanta la gente que dice bip Voy para general, que cuesta como 13 Bueno, miren, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio de improvisación Para que la gente vea de qué va Improvisto Y para que José Rafael vea por el país Vea que es un clásico Vamos a hacer coplas, coplas, arrancate Claro, de una Ok Esto a mí me cuesta mucho Como llanero Pero ponemos una llanera Ponemos una llanera Ponemos una música Ponemos una música Aquí viene Pero que esto es trampa No, aquí viene No, tiene que haber una música Yo soy así Dele unos audífonos a la Nadia María Yo estoy dictando tallero Porque es un declamado, es un instrumental Ok, aquí viene la música Eso se declama Ok, ahora aquí viene ¿Empiezo yo? Ajá Ajá Muy bien Y en diciembre voy a estar Epa Por cuidado No lo diga No, 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 no Es verdad No lo diga Coma, no lo diga Qué bonito esta mañana Me paré con mucho sueño Yo te digo, Manuelito Ven acá que te beso el Epa No, no, no Con mucho empeño Vamos a hacer puras rimas Que terminen con esa palabra ¿Con empeño? Ah, pensé que era otra Bueno, pero fíjate Si es que yo me parezco también Con muchos dueños Y es que este loco Que está aquí firme Tiene dueños Oye Su mensaje me parece Guzmán Escuchen Bueno, uno no sabe Uno no sabe Bueno, nada Su mensaje Guzmán Me parece conmovedor Con los kilos de esta mesa Tumbamos un ascensor Es verdad Yo he tenido una cosa Muchos kilos Yo soy una mujer De gustos particulares Pero el diputado Cabello Tiene los toros espectaculares Oye, espérate No, Bello Es ahí Es ahí donde gana Verónica Y nos entierra Oye, no digas de Chinato No digas de Chinato de Llanero ¿Qué otro tiene otra? Oiga, mire Usted me dice que yo soy tremenda gorda Pero usted No se da cuenta Que usted también es un gordo No rima Pero puya Si usted es tremenda gorda Pues no se queje Porque usted no oye nada Porque usted se hace las gordas No se nos pega tampoco Yo estoy cansada de oír que esta de aquí está gorda Si más bien se puso contenta porque yo era más amor Manuel Tirva le dice gorda Pero el que hiciera rebotar todas sus carnes Oye, no se que más Bueno, fracasamos todos En el barco por la gorda No, es que ya estamos Ya estamos como improtía Que es que ya no rima La empanada, mi amiga Te quiero, hijo mío Mira, no Improtía es así Todos los domingos Esta que está aquí reza Y si voy para una fiesta Me llevo ese centro Y me es ¡Vá, vá, vá, vá! Improtía ¿Qué es que te improtía? Improtía Qué maravilla Un nuevo concepto Un nuevo concepto Estoy pensando en una improtía Una improtía Voy como una improtía Ajá, ajá Hay que ponerse a rezar Para salir de esta tragedia Ay, compárteme la foto en Facebook Y te coche No, yo Estoy Y te lavo las medias Por claro Yo te lavo las medias Ay, no Estás súper improtía Fíjate esto, improtía Ay, anoche me desperté Con un problema mental Empecé a pegar gritos Como vieja del cafetal Pues, normal Gustavo A este bauche Ponle sello Oye, vale Me quedé ahí Es que esos ojos Ay, qué mala vibra Es el señor Dios Juego cabello Exacto Bueno, ya está La actividad de cafetal Ya, qué más vamos a hacer Oye, un aplauso Esto pasó Esto pasó como Porque este es para la improtía Ah, ok Para la improtía es otro tema Para la improtía Vamos a recordar Para no terminar de dañar La promoción que le estamos haciendo A la improtía O sea, todos ellos son mejores Ellos son mejores Sí, sí, sí Esto que ustedes están viendo No, no va a pasar O escuchando Y, no, y viendo también Y en la noche Funcionamos mejor que en la mañana Sobre todo yo Bueno Bueno No, bueno Pero tú eres más de noche Que de mañanero Está bien Sí Miren, ahorita lo que venga Claro Ay, cuando estás casado Mi amor Tengo una cosa Otro improtía Bueno, vamos a recordar Dónde se van a estar presentando Este fin de semana 24, que es feriado Y 25 En el Centro Cultural Chacao ¿Dónde compran las entradas Los horarios de cada una de las funciones? Bueno, en la taquilla Obviamente del lugar Y en el lugar No seas grosera Bueno, perdón De verdad ¿Qué dijo? Centro Cultural Chacao En la taquilla Me dice Bueno, en la taquilla ¿Dónde más? No, Ale Mucha nalga Pero poco carisma Ay, qué feo Verónica No, qué feo No Eso estuvo feo Estuvo horrible Estuvo horrible Ay, no, disculpame ya No, te perdón Yo te amo Yo no Siempre habla de ti bien Pero no sé qué pasó aquí ¿Qué mentira? No, es verdad En la taquilla Del Centro Cultural Chacao ¿Verdad? En la taquilla Ay, mira, las taquillas Del Centro Cultural Chacao Y por www.ticketmundo.com No se confundan Porque hay dos ventas de Improvista En Ticket Mundo En este momento Una para el 30 de junio Que vamos a estar en Valencia En el Hotel Ucaima Aprovechando esto Claro Y 24 Viernes 24 A las 7 de la noche Y sábado 25 A las 5 de la noche No la confundan También está la de Querida Psicótica No las confundan Estamos en Belén No, ni las de Relativo Ni las confundan Que es viernes No, este viernes, sábado y domingo Pero les digo algo Tienen una oferta O sea, deberían Toda Caracas llenar Las salas de Es Relativo Improvisto Y Querida Psicótica No hay más que decir Y lo más importante Que hay que llenar Los centros de validación de firma Eso Y otra cosa Que deberíamos Deberíamos estar atentos Es que también vamos a estar El 22 de julio En Barquisimeto En el Teatro Juárez Así que aparte de llenar Las salas de Caracas También en el Teatro Juárez Muchachas Que yo haya dicho Ay, qué rico También es improtida Vamos con puras frases De improtida Buenísimo Dios los bendiga Ese talento Ay, amén Venezuela Qué bello Qué carisma Las muchachas cómicas Cómicas Risa y risa Vayan a verlo Que son unos pavos bellos Muy talentosos Ay, no Y eso se goza Un puyero con los chamos Ay, bueno Nos vamos hasta mañana Mire, ya saben Este fin de semana Viernes y sábado Improvisto En el Centro Cultural Chacao Cancaracas Barquisimeto Pendiente En el Teatro Juárez Y Valencia En el Hotel Ucaima Toda la información En Improvisto En arroba La Nadia María Correcto Y el de Yassi ¿Cuál es Yassi? Arroba Yassi Rijilla Es amiga mía en Instagram Busquen arroba La Nadia María Y después buscan Una gorda Que sea como una burriquita Oye, vale Pero qué es eso Bueno Muchachas Esto está muy mal Esto está muy mal Se van a divertir Yo te quiero Gracias Yo te quiero Muchachas talentosas 8.43 minutos Nosotros de esta manera Con sinceridad Despedimos Calma Pueblo Pero regresamos mañana Y además esta noche En YouTube En Calma Pueblo Omega Tendrán parte de este programa Oye, por favor Si hoy ustedes logran Validar su firma Mándenos su foto A través de Arroba Calma Pueblo Omega Nosotros la vamos a retuitear Mándenos las arrobas José R. Guzmán Arroba Manuel Silva H. Arroba Lavero Gómez Porque nos da emoción Ver como todo el mundo Está saliendo A validar su firma En los distintos Y escasos centros Que puso el CNE Lograron validarse Emocionaron Se quitaron la ropa Foto por Snapchat Por Snapchat Manden fotos Oye, sí, qué emoción Yo, si Dios quiere Mañana o el jueves Podré validar la mía Y la voy a compartir Con todos ustedes Con la emoción Que, bueno Que me da Cada vez que tengo La oportunidad De hacer Y de mostrar Mi voluntad En un acto cívico Qué bonitas palabras Lo digo con total sinceridad Pero hablaste casi Como Jairo Mnado Voy otra vez Voy como Jairo Ok Venezuela No, esa es María Corina Machado Oye, estás confundida Hace un momento Ya va Qué rico Venezuela Poder validar tu firma Sin gluten Una delicia En Holanda Yo no pude validar mi firma Lo hago en Venezuela Sal tú Venezuela Con tu perrito Con tu buena vibra Que te caracteriza Y luego no asesines a nadie Ya Jairo, cállate Soy Briseño 844 Chao, chao, chao